Porque si las orejitas no están abiertas y no atiende, no va a entender el trabajo, ¿ya? Vamos. El trabajo de esta hora va a ser en tres partes. La primera, le voy a mostrar cinco sitios turísticos que están en Quito, donde nosotros vivimos, en el sector donde vivimos, ¿ya? La hojita 108, usted va a buscar una foto o que le impriman y va a recortar y a pegar en la tarte. No la vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Primera parte. Ya. Segunda parte, le voy a mostrar, solo le voy a mostrar la muestra para hoy de la rejilla a los que no la han terminado todavía, ¿sí? Y le mandaré foto, así que no se preocupe. Y la tercera, y muy importante también, vamos a repasar la lectura del sonido L, del fonema L. Por eso necesito que usted tenga en su mesa la página 108 y la hoja de lectura. ¿Listo? Vamos entonces. Vamos con la primera parte, como le dijo la profe. ¿Cuál era la primera parte? Ya hemos visto el video y nos ha dado cinco sitios turísticos de Quito, ¿verdad? Déjeme que el pizarro, déjeme escondido. ¿Qué tenemos ahorita? Ahorita tenemos caracolitos, mi querida Isabelita, página 108. Abrir a las orejas, por favor. Esto es tarea para la tarde, ¿sí? Es tarea. ¿Qué tengo que hacer? Dice, recorta y pega un lugar turístico de tu región. Por eso yo le mostré cinco lugares turísticos de Quito, en donde estaba el centro histórico, el teleférico, estaba el panecillo, la mitad del mundo y la basílica del voto nacional. Ah, muy bien. Cerca, en mi caso, cerca, y que he visitado, está el panecillo. Entonces, yo encontré una imagen, la voy a recortar y la voy a pegar en el sitio donde me piden, ¿verdad? Ya, entonces, déjeme pegarle para mostrarle. Y además que la vimos en su montaña. Ajá, esto va a ser. Toda la manigana ya no la vi. Bueno, mi amor, esto va a ser tarea, acuérdese. No la vamos a ver ahorita porque usted lo hará en la tarde, ya que tenemos que ganar tiempo por la reunión. Listo, le voy a volver a compartir el pizarrón. O sea, usted va a buscar en una revista o le pide a alguien que le imprima y va a pegar una imagen en esta hojita. ¿Entendido? Sí. Ah, y de mi querido Tiago ya tiene pegada la mitad del mundo. Muy bien, muy bien. Listo. Dejo de compartir. Ahora sí, Levit Cobo. Eso, muéstrale, David. Muéstrale, Tiago, la hoja, David Cobo. Mira, 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 David. Tiago encontró la imagen de la mitad del mundo y pegó. Muy bien, Tiago. Felicitación. Si encuentra la mitad del mundo, si encuentra el panecillo, el teleférico, cualquiera de esos lo pega. Listo, es tarea. Guardamos la hoja. Segunda actividad que dijo Clau. Escuche. Segunda actividad. Voy a ver quién estuvo atento. Clau dijo, le voy a dar la muestra de la última de la rejilla. La última, la última, la última. Los que ya terminaron, pues ya no les alcanza. Para los que no han hecho, le voy a poner la muestra y voy a enviar foto. Así que usted no se preocupe. Ojos al frente. No necesita rejilla, no necesita nada. Muy bien, gracias, Isabelita. Me decía que voy a combinar los dos patrones. Grande, mediano, pequeño. Pequeño, mediano, grande. Ah, les voy a combinar. Bueno, vamos a ver cómo nos queda. Empiezo acá y como siempre me voy a saltar cuatro cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro. Meto mi agujita. Chán, 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 chán. Hoy, ya. Y voy a empezar con pequeño. Yo ya terminé la rejilla. Querida Isabela, parece que no escuchó. Los que ya se terminaron la rejilla, no pasa nada. Esta muestra es para los que no han terminado. Entonces, voy a hacer primero un palito pequeño. A ver, voy a ponerla acá. Eso. Luego de que ya tengas. Ojo querida, mire. Solo mire nomás. Por favor, doy la muestra y de ahí le veo, ¿ya? Déjeme que se me fue la, el nudito. Permítame hacerle bien el nudito para que no se me salga la lana. Eso. Y voy a poner la muestra. Déjeme un segundito. Ya. Ahora sí. Le decía que voy a hacer combinado los dos patrones. Empezando en un palito pequeño. Mediano. Y de ahí irá el palito grande. Ya. Pequeño. Sigue el palito mediano. Solo sube un cuadrito. Ya. Subo un cuadrito. Eso. So. Y de ahí voy con el palito grande. Tercer palito. Listo. Está el un patrón. Y ahora regreso al otro patrón. Miren. Grande. Como usted ve, este ya hicimos. Vea. Un pequeño, mediano, grande. Ahora voy bajando. Repito el mediano. Y se termina el patrón. Ya. Ay, se me forma un techito. Vea. Se me formó un techito. Ay, vea. Qué interesante cómo se formó. Nuevamente. Nuevamente. Otra vez voy repitiendo el patrón. Luego del pequeño va el mediano. Ya. Voy con el mediano. Luego del mediano va el grande. Va de pequeño a grande. Y de ahí otra vez va retrocediendo. Y se van formando estas especies de techito. Sube, baja. Sube, baja. Listo, preciosos. Esta es la segunda parte que le decía. Ya le voy a enviar fotito para que le puedan poner la muestra a los que no han terminado la rejilla. A los que todavía tienen espacio, no es necesario zafar nada. ¿Hecho? Ya. Yo, profe, yo tengo espacio. Uy, usted tiene muchísimo espacio, mi querido. Mi querido Santiago. Ya, listo. Así le quedará. Observe. Pequeño, mediano, grande. Mediano, pequeño. Y así voy repitiendo hasta terminar. Listo. Ahora, atiéndame, por favorita. Vea, mire, le voy a tomar una captura. Quédese ahí, abuelita. Voy a tomar una captura para enviarles la captura. Muchas gracias. Revisando de una vez. Isabela ha hecho el mismo patrón en toda la rejilla. Ya terminó. Mira, Agustín. Es del mismo tamaño del atún. Listo. Martín, vea qué bonito que se ve. Pequeño, mediano, grande. Muy bien. Excelente, Martín, ese patrón. Con ese patrón podemos terminar, mamita querida. Rejilla, guárdale. Están hermosas felicitaciones. Se durmió la rejilla porque le dije que necesito repasar lectura con usted. Vamos, quiero ver la hoja. Muésteme la hoja de la lectura. Vamos a leer. Primero Clau, luego usted. Vamos a hacer un repaso a ver cómo me va. Vamos a ver. Listo. ¿Listos con el micrófono? ¿Listos con el micrófono? No, porque me van a ayudar a leer. ¿Sí? Ya. Vamos. Tomen su bicolor punta roja. Ya. Tómele, tómele, tómele. Acuérdese que Clau siempre hace conchitas para saber qué leyó. Listo. Lee, Clau. Leen ustedes. Vamos. Una, dos, tres. A ver, escuche por favor. Va Claudia y van todos. No solo uno. Todos vamos a leer. Vamos. La, como en la palabra lazo. ¿Escuchó? La, como en la palabra lazo. Eso. Muy bien. La, como en la palabra lazo. Ah, ah. Se atrasaron. Debe estar atento. Vamos. Ando un bolso. No, 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 no. Escuchó. Paso. Siguiente repaso. A ver, vamos. Tomo nuevamente el bicolor. ¿Ya? Vamos. Lo del oro. Lo del oro. Eso. Lo del oro. Lee de lima. Lee de lima. Eso. De luna. Ludo. Ludo. Muy bien. Lee de leña. Lee de leña. Perfecto. Perfecto. Ahora me acuerdo. Acuérdese que Clau le enseñó algo. Cuando dice yo, me topo el pechito. A ver. Yo. Eso. Y cuando dice ya, saco la mano. Ah, a ver, a ver, a ver. Yo. Cuando dice yo, el pechito. Y cuando dice ya, saque la manita. Listo. Perfecto. Vamos nuevamente. Oración número uno. Ay, vamos a las oraciones. Solo vamos a leer hoy estas tres citas. No se estrese que yo sé que está cansado. Vamos. Listo. Hago la conchita y topo el pechito. Muy bien. Ya. Ya. Listo. Escuche. Leña y la O. Leó. Leó. A. Mi. 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 Mamá. Mamá. Muy bien. Muy bien. Ya leímos la oración uno. Excelente. Vamos la dos. Igualitos. A. Mamá. Mamá. A mí. Mamá. A ver. A. No, 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 no. A ver. A. Igualitos. La tercera ya les empiezo a tomar. A ver. Voy a tomar uno por uno las oraciones para ver cómo está la lectura. Vamos. Por eso es repaso ahorita. Vamos. Mamá. Listo. Yo. Pechito. Yo. Ya. Leo. Leo. Soy ya Leo. La última, la última. Ya. Ya. Leo. 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 Yo. A. 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 Mi. A. A. Mamá. Mamá. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. Mamá. Escúcheme. Abra las. A. Compartir. Y voy a empezar con Emiliano Vega. Listo. Voy a agrandar acá. Voy a agrandar acá. Chan, 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 chan. Voy a borrar esto. Listo. Déjeme borrar. Emiliano, micrófono, por favor. Bien. Listo. Ahora sí. Mire, por favor, Emiliano. Con usted voy a trabajar la oración tres. Observe, le voy a poner números. Oración uno, oración dos, oración tres. Listo, Emiliano. Saque la manito. ¿Qué dice acá? Ya. Bien. Siguiente palabra. Si lo hago, please. Go. A ver, Emiliano, ¿qué dije? Si hay ayuda, no hay nota. Vamos. Ya. Siguiente palabra. Ya, muy bien. La de leña. Le. Ajá. La o. O. Muy bien. Pechito, mi amor. ¿Qué dice acá? Yo. Yo. Eso. Solita esta vocal. Ah. Muy bien. La de mira. Mi. Eso. Y esta palabra hermosa, ¿qué dice? Ma. Perfecto, mi rey. Felicitaciones, Emiliano. Chao, mi corazón. A ver, voy ahora con Abigail. Abigail está alzándome la manito. A ver, Abigail, micrófono. Ya. Vamos con la número uno, Abigail, contigo. ¿Listo? Ya. Lista la manito. Pechito. ¿Qué dice en la uno, Abigail? Yo. Ya. Saque la manito. Ya. Ya. Muy bien. Miren, mi amor. Está la de leña. Le. E. Ajá. ¿Y esta vocal? O. O. Esta, solita. A. Ma. Muy bien. ¿La de mira? Le. Ajá. Vamos. Esta palabra hermosa que usted ya sabe. Ma. A. Mamá. Mamá. Muy bien, Abby. Felicitaciones, Abby. Excelente. Listo, mi Abby. Bye, bye. A ver, vamos. ¿Quién más? Israel dice. A ver, Israel, micrófono. Eso. Vamos, mi amor, con la número dos. Mira. Ya. Aquí le tengo la número dos y le voy a hacer con color azul. Vamos, Israel. Escucho. ¿Cómo se llama esta vocal? A. Ah. Muy bien. Diga, mi amor. ¿Qué dice acá? Mi. Mi. Uh-huh. Vamos. Ma. Santiago ya le va a tocar. Espéreme un ratito. Repase, mi amor. Vamos, Israel. Ma. Ma. Te lo voy a cumplir. Go, Isabela. ¿Qué dice en esta palabra, mi querido? Israel. Ma de mano, ma de mano. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ma. Ma. Mamá. Listo. Vamos, Israel. Pechito. Yo. Yo. Uh-huh. Manito. Ya. Ya. Eso. La de leña. La de leña. Le. Eso. Y la última. La de leña. Muy bien, Israel. A repasar lectura. Gracias, mi amor. Felicitaciones. Listo. Amelia, la escucho. Voy con la número tres. Se alista Derek Apolo. A ver. Amelia, número tres. Vamos. ¿Qué dice? Manito. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo. Uh-huh. A. Ya. Mi. Uh-huh. Mamá. Perfecto. Chao, princesa. Felicitaciones. Bye, bye. Derek Apolo. Se alista Luciana. ¿Listo, Derek? Sí. Listo. Vamos con la uno. ¿Qué dice? Yo ya leo a mi mamá. Guau. Vea cuando repasamos. Muy bien, Derek. Felicitaciones, mi Derek. Vamos. Luciana, la número dos. A. Ya. Mi. Uh-huh. Mamá. Muy bien. Pechito. Yo. Manito. Yo. Ya. Ya. Ajá. La última palabra, mi amor. La de leña. Le. Ajá. Le. Muy bien. Muy bien, mi preciosa. Felicitaciones. Listo. Me voy con Isabela. Y se alista, David. Isabela, oración número tres. Vamos. Eso. Manito. Ya. Ya. Muy bien. La de leña. Le. Ajá. O. Muy bien, pechito. Yo. Yo. Muy bien. A. A. Mi. Mamá. Perfecto. Gracias, Isabela. Se alista Valentina y de ahí Lía. Listo. Chao, princesa. A ver, Valentina. Vamos con la oración uno, Valentina. A ver, déjeme borrar acá. Voy con color azul ahora. Listo, vale. Listo, mi amor. Micrófono. Vamos. Eso. Prenda micrófono, vale. Se alista Lía. Eso. Vamos, preciosa. Pechito. Yo. Yo. Ya. Yo. Ya. Ajá. Le. O. A. Mi. Ma. Ma. Muy bien. Felicitaciones, preciosa. Puedes descansar. Vamos, Lía. Micrófono, mi amor. Se alista Agustín y David. A ver, Lía. ¿Qué está aprendiendo el profesor? Listo, mi amor. La dos. ¿Qué dice? A. Ajá. Mi. Ya. Ma. Ya. Ma. Ajá. Pechito. Yo. Yo. Manito. Ya. Ya. Ajá. Leo. Leo. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, mi amor. Puedes descansar. Agustín, vamos con la tres. Micrófono. Se alista Martín. A David y de ahí Martín. Listo, Agustín. Vamos. Ya. Ya. Sí. O. Muy bien. No. Ajá. Mi. Mamá. Felicitaciones, Agustín. Puedes descansar. Chao, mi rey. Vamos, David Cobo. La número uno. A ver, a ver, Martín. Davidcito. Se alista Martincito. A ver. Vamos, David. Escucho. Pechito. Yo. Yo. Muy bien. Acá, ¿qué dice? La manito. Ya. Ya. Vamos. La de leña, ¿cómo suena? Le. Ajá. O. Ya. A ver. Le, o. Porque está la le de leña y la o. Le, o. ¿Qué dice? Le, o. Ya. Esta vocal solita, ¿cómo suena? O. A. A. Ya, mira, ya le moví ahí para que le puedas ver. La de mira, ¿cómo suena la de mira, David? Mi. Mi. Muy bien. Vamos. La de mano, ¿cómo suena? Ma. Ma. ¿Otra vez? No. A. A. Mire lo que está. Mire, mi amor. Está la ma de mano y la ma de mano. Ma. Ma. ¿Qué dice ahí, David? Mamá. Mamá. Listo, mi corazón. Muy bien. A repasar lectura. No se olvide. Listo. Martín, vamos la número dos. Sí. Listo, mi amor. ¿Cómo se llama esta vocal? Ah, muy bien. Aquí, ¿qué dice? Mi. Acércate un poquito, mi amor, que no te escucho. Eso. La de ma. Ya. ¿Ya? Mamá. Mamá. Muy bien. Mamá. Eso, al pechito. O. O. Yo. Yo. Muy bien. La manito. Saque ya. Ya. Eso, mi amor. La de leña. ¿Cómo suena la de leña? Le. Le. ¿Y la O? O. O. Leo. Leo. Mira lo que leíste. A mi mamá. Yo ya leo. Muy bien, Martín. Gracias. Voy con Santiago y se alista Violeta. Listo. A ver, Santiago. Vamos con la número tres. Listo, mi amor. A ver. Listo. ¿Qué dice acá Santiago? Anito. Ya. Ya. Muy bien. ¿Cómo suena la de leña, Santiago? Le. Muy bien. Leo. Leo. Muy bien. Pechito. Yo. Yo. ¿Esta vocal cuál es? A. Muy bien. La de mira. Mi. Mi. Y vamos con la de mano. Ma. Ma. ¿Otra vez? Ma. Ma. Yo ya leo a mi mamá. Es. Está muy bien. Está muy bien, mi Santi. Felicitaciones. Violeta, vamos. Vamos con Violeta, la número uno. Tiago, la número dos. Ashley y Dylan se quedaron conmigo al final. Vamos. A ver, Violeta, la número uno. Listo. Cambio de color. Cambio de color. Y acá vamos, mi princesa. A ver, mi Violeta. Yo. Yo. Eso, manito. Ya. Ya. Eso. ¿Cómo suena la de leña? Leo. Leo. Muy bien. ¿Esta qué vocal es? A. A. Muy bien. ¿Aquí qué dice? Mi. Mi. Muy bien. ¿Y en esta palabra? Ma. ¿Y otra vez? Mi mamá. Muy bien, Violeta. Felicitaciones. A seguir repasando. Chao, mi princesa. A ver, vamos con Tiago. A ver, Tiago, micrófono. Vamos con Clau. A ver, Tiago, la número dos. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta vocal, Tiago? A. Muy bien. Acá, la de mira. ¿Cómo suena la de mira? Mi. Mi. Muy bien. A ver, Tiago. La de mano. A. Ma. ¿Otra vez? Ma. Ma, ma. Excelente. Ahora, Tiago, listo, al pechito. Yo. Yo. Eso. Saco la manito. Ya. Ya. Muy bien. La de leña. Le. Y la O. O. Muy bien. Excelente. Felicitaciones. A descansar, mi príncipe. Chao. A ver, voy con mis dos amores. Ashley y Dylan. A ver, ¿quién quiere leer primero? Ashley o primero Dylan? ¿Quién quiere? Primero Dylan. Ashley. Hermana Dylan. Ashley. Dylan. Ashley. Escucha, escuche, Dylan. Escuche, Dylan. Y Ashley. Primero las damas dice Ashley. A ver, vamos, Ashley. Y de ahí va Dylan. Vamos, mi amor, la número tres. Vamos, Ashley. La manito. Ya. Ya. Eso. La de leña. ¿Cómo suena? Le. Le. La vocal. O. 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 Un amole. Leo. Leo. Muy bien, muy bien, mi corazón. Ahora, pechito, el pechito. Yo. Yo. O. Eso. ¿Qué vocal es esta? A. Muy bien. La de mira, ¿cómo suena? Mi. Eso. Vamos, la de mano, ¿cómo suena? Ma. Ma. ¿Otra vez? Mamá. Mamá. Muy bien, Ashley. Muy bien. Ya, Dylan, te tocó. Vamos, déjeme borrar. Y con Dylan voy la primerita. A ver, Dylan, déjame coger el color azul. Listo, Dylan. Vamos, mi amor. Pechito, yo. Más fuerte, más fuerte. Yo. Eso. Saque la manito. Ya. Ya. Eso. La de leña. ¿Cómo suena la de leña, Dylan? Le. Muy bien. ¿Y esta de acá, cómo suena? O. O. Leo. 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 Muy bien. ¿Qué vocal es esta, Dylan? A. Eso. Acá, ¿cómo suena la de mira? La de mira, acuérdate, ¿cómo suena? Mi. 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 Mi, muy bien. Y vamos, esta palabra hermosa, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice acá? Ma. Ma. ¿Otra vez? Ma. Ma. ¿Qué dice? Ma. Ma. Muy bien. Felicitaciones, preciosos. Entonces, ¿por qué tiene otro? Entonces, ¿por qué tiene otro chamal lenguas de un rabón? Ah, ya voy a conseguir. Listo. Hasta mañana. Nos vemos. Bye, bye. Pafe. Dime. Ya me dice un cortalenguas. Ya, mi amor. Pero me dice mañana porque ya tengo que grabar. Chao, preciosa. Ok. Chao. A descansar. Bye, bye. Vea. Vea. Estoy feliz. Felicitaciones. A continuar repasando lectura. Chao. Chao. Chao.